Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Pues bien, hoy estoy aquí de nuevo, otra semana más De momento voy cumpliendo un vídeo por semana Y bueno, la verdad es que esto del confinamiento ayuda Porque claro, estás aquí en casa y tienes más tiempo Y bueno, con la niña y esto, pues la verdad es que estando Dani aquí también me puede ayudar A estar con ella mientras yo grabo, entonces es todo un poco más fácil Bien, a lo que íbamos Traigo este vídeo, este vídeo hoy es un vídeo informativo Es un vídeo sobre cómo desengancharse del azúcar Primero de todo, no soy experta en nada, no soy nutricionista No soy especialista en nada de alimentación Pero bueno, como ya sabéis, pues bueno, leo mucho Me gusta informarme sobre estos temas y demás Y a raíz de mi enfermedad del Crohn Todo esto lo explico para quien no me conozca y no haya visto mi canal Y haya aparecido en este vídeo Se ponga un poco al día Entonces a raíz de mi enfermedad del Crohn Yo empecé a cuidar mi alimentación A leer mucho sobre el real food Sobre, bueno, la comida real Dejar de lado ultraprocesados, azúcares y demás Y así de esta manera, pues poder mejorar mis hábitos de vida Y hacerlos más saludables Para conseguir una mejora en mi enfermedad y en mi vida en general Entonces, voy a contar mi experiencia Por eso os decía que yo no soy experta en nada Os daré algunos tips Bueno, son como consejillos Por si los queréis utilizar Porque a mí me han ido bien No porque diga todo el mundo tiene que hacerlo así Porque es así y ya está No, porque es mi experiencia Yo lo cuento desde mi experiencia siempre Eso tenerlo en cuenta Y nada, vamos allá Dentro vídeo Primero de todo me gustaría Poneros un poco en situación Y explicaros Cómo era mi alimentación antes Es decir, bueno Os voy a dar unos ejemplos De lo que desayunaba Almorzaba Comía Picaba Volvía a merendar Cenaba Volvía a recenar Porque esto antes era así Que el azúcar pues es también lo que suele hacer ¿No? En los picos de glucosa Entonces pues tienes hambre a todas horas A la que pasa una horita o así Te pega el pico rápido de azúcar Entonces, ¡buah! Estás súper satisfecho, ¿no? Pero enseguida igual que sube rápido Baja rápido Entonces a la media hora Ahora ya vuelves a tener hambre Entonces Os voy a poner ejemplos de lo que yo desayunaba Mi vaso de leche Con Nesquik o con la Kao Pero no una cucharada o dos No, no, no O sea, yo me echaba ahí Eso era, vamos Más que Que leche con Nesquik Era Nesquik con leche Básicamente Me echaba como Casi diez cucharadas de Nesquik Porque yo tengo el problema De que a mí la leche blanca no me gusta La leche sola, perdón Y pues claro Venga, venga, venga Cucharadas de Nesquik Bueno, con ese vasito de leche con Nesquik O Nesquik con leche Pues lo acompañaba con cruzanes Con galletas Con cereales Azucarados No avena Y cositas así No, no, no Los típicos chocapic Crispies Smacks Todo esto que llevaba Puñado de azúcar Pues eso A veces zumos Zumos industriales Que más Sí, también me hacía algunas tostaditas saladas A veces Pero bueno Fuet Longaniza Sobrasada Tipo embutidos Cosas así Y pan de trigo normal Pan blanco Pan de molde El típico Pues ese Eso era por ejemplo Un ejemplo de mi desayuno ¿Qué pasaba? Pues nada A la horita o así Volvía a tener hambre O antes También Entonces, ¿qué hacía? Volvía Bueno, almorzaba ¿No? Picaba Y en ese picoteo ¿Qué había? Pues bueno Lo que pillaba Pues en plan A lo mejor unas patatas de bolsa Tipo Lay's Y todas estas cosas Más fuet Olivas A lo mejor había otro zumo No sé Qué más podía picar Bueno, lo que pillara A lo mejor si veía algún donut Que tenía por ahí O a lo mejor Alguna coca salada O cosas así ¿No? Como para picotear Vale Después Comía Las comidas y cenas Por suerte Bueno Como vivía en casa de mi madre Y eso Mi madre nos solía hacer Comida bastante Buena ¿No? Me refiero a tipo estofados Plato de cuchara Cositas a la plancha Verduras Purés Pescados ¿No? A ver No era cada día Como yo ahora Pero no era una No era una comida tampoco No era alimentación tampoco Un poco horrible Entonces pues bueno Ahí más o menos Se podía compensar Pero es verdad Que comía también mucha pasta Mucha pasta de trigo Bastantes algunos fritos Ahora no como nada de fritos Si es alguna vez puntual Es puntual Pero también bastantes fritos Después Merendaba Yo era mucho eso de bocadillos Me hacía pues eso Pan de molde O pan de trigo Pero de este de panadería Congelado Que es una basura ¿No? Entonces pues eso Me ponía embutido Más embutido Me ponía fuet Me ponía chorizo Me ponía pues jamón Serrano Me ponía queso Bueno Embutidos En general Y pues eso También o acompañado Con un zumo Si pillaba pues galletas También un montón También era muy fan De las galletas Estas Dinosaurios O chips a joy También me podía comer Un montonazo Es que eso Ya no era que me comía Una o dos Es que me comía Casi todo el paquete Bien Y después Pues qué pasaba Después de merendar A lo mejor a la hora o así Que a lo mejor yo merendaba A las cinco o así A las seis y pico Ya estaba picoteando otra vez Pues lo mismo Lo que pillara Lo que pillara por ahí Pero cosas En plan basura Y luego pues cenaba Que la cena era más o menos Pues lo que os he dicho De la comida Pues al menos Era un puré Salgo a la plancha Tal Bueno Y a todo esto Fruta cero O sea No comía nada De fruta Era algo A lo mejor me comía Una manzana En tres meses Horrible Yo nunca he sido De comer fruta Jamás Y ahora como Tres o cuatro pizzas al día O sea No puedo pasar sin la fruta Total Bueno Era horrible Mi alimentación era horrible Y después de cenar A veces Muchas veces También me hacía Otro vaso Con leche Y Nesquik Vale O sea También con 50 cucharadas De Nesquik Antes de dormir Porque decían que La leche El vasito de leche calentito Te ayudaba a dormir Demás Bueno Cada fin de semana Hubo Hubieron unos meses Que lo cogimos como rutina Cuando yo ya estaba con Dani De cada viernes o sábado Irnos al burger Al McDonald's Viernes noche O sábado noche Es lo típico que dices Pues domingo paella O yo que sé ¿Sabes? O el viernes pizza Pues lo cogimos como rutina Cada viernes o sábado McDonald's McDonald's burger McDonald's burger O sea Fue Bueno No quiero pensar Y hace ya Años Años Desde que empecé Pues ahora más de 3 años Más de 3 años Y que no piso Ni como nada así Ahora que os he puesto así Un poquito En situación De cómo era mi alimentación Y demás Os voy a explicar Pues Cómo Hice para Poder desengancharme De todo eso El primer paso Que debes hacer Para desengancharte De todo esto Querer Querer es poder Y si tú quieres hacerlo Puedes hacerlo Lo que pasa Que tienes que ser Muy constante Tienes que ser Muy fuerte Porque es una adicción Es así Y tienes que Tener mucha fuerza De voluntad Entonces lo primero De todo es querer Luego informarte Y luego ya Ponerte a ello Yo creo que es básico El primer paso Es eso Es querer cambiar Entonces darte cuenta Ser consciente Del problema que hay Realmente De que Darte cuenta De que lo que realmente Estás comiendo Es Horrible O sea Es basura No Es darte cuenta Solo primero Entonces una vez ahí Aceptarlo Y querer cambiarlo ¿Vale? Entonces para ello Pues bueno Se necesita tiempo Se necesita tiempo Pero esto es poco a poco Entonces yo una vez Hice este paso De Dije Hasta aquí Quiero cambiar esto Quiero mejorar Mi alimentación Y quiero mejorar Mi salud Sobre todo Mi salud Entonces a partir de ahí Busqué ayuda de un profesional Leí libros Y artículos de profesionales Y con Neuroinmunólogos Bueno Etcétera Y fui a uno de ellos Entonces Me ayudó muchísimo Me ayudó muchísimo Fui unas cuantas sesiones Y luego yo Por mí misma Hice el paso Que tenía que hacer También igualmente Pensar Que nos han educado Desde pequeñitos A ya Introducir azúcar Desde que somos bebés Prácticamente O sea Con los biberones Con las leches de fórmula Hoy en día Por suerte Hay muchas más alternativas Y hay leches de fórmula Más saludables Pero pensar Que desde pequeñitos A nosotros Nos han educado A eso O sea Y hemos ingerido azúcar Desde muy bebés Entonces ¿Qué pasa? El paladar Se acostumbra a eso Tenemos un paladar Acostumbrado Al azúcar A las cosas dulces ¿Qué pasa? Cuando tú vas dejando esto Enseguida Notas Claro Un mínimo sabor Amargo Un mínimo sabor ácido Lo notas exageradamente Fuerte Lo notas Exageradamente amargo Exageradamente ácido Todo Exageradamente Asqueroso En ese momento Claro Luego poco a poco Gradualmente Tú vas Acostumbrando Ese paladar Y luego pasa Al contrario Que luego Enseguida Que a lo mejor Yo qué sé Yo por ejemplo Ahora el café Yo me echaba También eso Me echaba como Dos sobres de estos Que te ponían en los bares Enteros Y yo gradualmente Fui quitándolos Y ahora no me he hecho Nada de azúcar En nada O sea No me he hecho nada De azúcar En el café ¿Qué pasa? A mí eso O sea Me sabe amargo Pero no me sabe Extremadamente amargo Al principio sí O sea al principio yo me Echaba un sobre Y ya me sabía asqueroso Y llevaba un sobre de azúcar Pero como me echaba dos Y claro Es como gradual Entonces es eso Ahora a lo mejor Yo me echo nada Me echan un poquitito de azúcar En el café Y yo ya lo noto Hiper dulce O me como a lo mejor Una onza así De un chocolate Del 50% Que yo tomo Del 85 Sí Del 85 Y me como a lo mejor Una oncita así De cualquier otro chocolate Y alucino De lo dulce que está Por eso digo Que el paladar Lo tenemos que ir trabajando Lo tenemos que ir acostumbrando Otra vez A los sabores reales A realmente Como tiene que ser Nuestro paladar Podéis Escoger hacerlo De raíz En plan Me quito todo ya O gradualmente Yo creo que gradualmente Es mejor Porque si tienes mucha adicción Al azúcar Es mejor hacerlo progresivamente Porque si no es verdad Que te genera mucha ansiedad Mucho mal humor Es como el dejar el tabaco ¿Vale? Porque es una adicción Es que es así Por eso lo pasas tan mal Por eso me hace gracia Porque la gente Se piensa que no Que es una tontería Que no es tan grave Que no Sí, sí Es una adicción Porque por eso Te genera tanta ansiedad A lo mejor ese día Quería merendar Y me apetecía Yo qué sé Chocolate O un don otro Lo que sea Y no tenía Me ponía de un mal humor Me ponía de una Me daba una ansiedad Pero por eso mismo Porque es una adicción Entonces Esto mejor hacerlo gradualmente Yo lo hice gradualmente Me fui Quitando cositas gradualmente Pues lo que os digo El ejemplo del café Por ejemplo Pues si me echaba dos sobres Pues luego me echaba uno Después medio Después así como poquito a poco Hasta no echarme nada Lo primero que hice Sobre todo Es quitar esos ultraprocesados Yo creo que es lo mejor Quitarte todo eso Tipo pues eso Donuts Bollería industrial Todo eso Lo más exagerado Pues eso fuera Eso de raíz Eso quitarlo Entonces Para eso Pues lo que podéis hacer Para Si os entra esa ansiedad Podéis tener una tableta de chocolate Lo mismo Hacerlo gradualmente Yo a lo mejor antes Pues me comía Pues eso El chocolate más blanco ¿No? Más chocolate con leche Si coméis de ese Pues ir intentando subir Ese porcentaje ¿No? Y con eso En todo Quitaros pizzas Industriales Quitaros fritos Quitaros Bueno Todos estos ultraprocesados Comida preparada Que también lleva muchísimo azúcar Es que Si os fijáis Todo lleva azúcar Todo Más Más porcentaje o menos Pero casi todo lo industrial Lleva azúcar Ya sea salado o dulce ¿Vale? O sea Eso Intentar también Aprender Informaros Sobre leer etiquetas En los productos Porque eso va súper bien Para poder entender ¿No? Y saber si Cuánta cantidad lleva Etcétera Porque es verdad Que no vamos aquí tampoco A demonizar el azúcar En plan Es el enemigo Mortal ¿No? Hay productos Que a lo mejor Tienen un mínimo de azúcar Y eso se considera insignificante Eso no te produce nada Ningún tipo de efecto negativo En tu cuerpo Si lo haces puntualmente Claro Si lo haces cada día Pues Vale Pero hay que tienen un mínimo Y no es No es perjudicial Para la salud Entonces Por eso digo Informaros sobre El etiquetaje Y demás Lo importante es eso Vosotros Controlar Eso Es decir Por eso digo Lo de demonizar el azúcar Tampoco es Aquí el enemigo mortal Tal como he dicho Simplemente es que tú Puedas controlar Tu alimentación Llevas una alimentación saludable Comes muy bien Comes sano Pero tú eres el que controlas Si comer o no comer ese azúcar Cosa que Antes En mi caso O en el caso de muchas personas No es así Es que el azúcar te controla a ti Porque Si tú no comes ese azúcar Tú Tienes ansiedad Tienes malestar Te pones de mal humor Entonces ese azúcar Te está controlando a ti Tienes que ser tú El que digas Bueno Pues yo Tengo mi base De alimentación saludable Y yo de vez en cuando O cuando yo quiera Pues voy Y me puedo Permitir el lujo De comerme algo con azúcar Pero ya no os digo Un trocito de Chocolate pequeño No Pues bueno Si quieres un día Comerte un helado Te lo comes Si quieres un día Comerte un donut Te lo comes Y ya está Pero Se queda ahí Es decir Es una vez Puntual Cada tanto tiempo Más luego tú Tienes tu base De alimentación Correcta La tienes bien Pero que seas tú El que controlas eso Y no te sientas mal Por hacerlo Simplemente puntual Tiene que ser puntual Y ya está Y que Eso Que no te generes ansiedad Que tú puedas decir Pues yo me como este donut Y yo mañana Estoy normal Y sigo comiendo bien O yo dentro de unas horas Pues estoy normal Y yo voy a seguir Con mi buena alimentación Eso es controlarlo Ahora os voy a dar Unos consejos Unos tips Para que Podáis pues llevarlo Un poco mejor Algunos consejillos Que os pueden ayudar Para poder Dejar O desengancharos Del azúcar Lo primero de todo Es no comprar No compréis O sea Sabes que si tú Compras Yo que sé Un KitKat Por ejemplo Y lo tienes En el armario De la cocina Por mucho que tú no quieras Te lo vas a acabar comiendo Un día u otro Porque está ahí Y lo tienes al alcance De la mano Y sabes que está ahí En el armario Entonces no compres Si no compras Segurísimo que no vas a comer Eso seguro Vamos asegurado Porque no lo tienes en casa Entonces no compréis Ese es el punto Número uno No compréis Aguantar las ganas Cuando vayáis al supermercado Y no compréis También Otro consejo es Si vivís con más gente Intentar que esa gente Esa familia O bueno Con quien viváis O conviváis También También Intente cuidar un poquito Su alimentación O intentar que no Coma azúcar O productos así ¿Por qué? Porque Intentar ir A la una Porque es muy difícil Es mucho más difícil Si una persona Está intentando Desengancharse de este azúcar Y la persona que tiene al lado Está comiendo guarrerías Está comiendo comida basura Es mucho más probable De que caigas otra vez En Volver a comer Esa comida basura Y esos azúcares Es mucho más fácil Porque lo tienes ahí Y te están Es como una tentación Que tienes ahí Es mucho más difícil Entonces Otro consejo es ese Que Si los demás quieren Claro No puedes obligar a nadie Pero Intentar pues eso Que las personas Que tengáis alrededor En casa Pues También os ayuden un poquito Y Bueno Que también les irá bien A ellos El intentar dejar Esta adicción Otro consejo Por ejemplo Cuando vamos a comer fuera O bueno Eso Reuniones Sociales Bueno Ahora mismo En esta situación No Vamos a estar en casa Pero En el futuro Para un futuro Que ya Pues Podamos volver a salir Cuando vayamos a comer fuera Y demás Es eso Puedes Tienes más tentaciones La gente de tu alrededor Pues siempre suele Pedirse cosas No tan saludables Sales fuera Y te apetece Pues eso también Es verdad Que te apetece comer Pues algo más No tan saludable Por decirlo de alguna manera Lo podéis hacer Es lo que digo Si lo controláis Con que salgáis A ver Digo puntualmente No cada fin de semana Pero si cada fin de semana Da la casualidad De que salís Pues intentar Escoger opciones Pues lo más saludables Saludables Posibles Si la gente Se está pidiendo tapas Frituras Y demás Pues intentar A lo mejor Que sean tapas Tipo Berberechos Yo que se Yo que se En vez de fritos Pues pediros Navajas Algo de marisco Así a la plancha No se Intentar como coger Opciones más saludables En vez de pues un Acuarius Pues cogerte Yo que se Un agua Con gas Limón y hielo Por ejemplo Intentar pues eso Coger opciones saludables Porque hay miles Yo una vez Eso es verdad Que es lo que Eso si que me costaba más Porque al salir fuera Tenías más tentaciones Entonces Eso me costó más Pero bueno yo Mientras tuviera opciones Yo me elegía Pues eso Lo más saludable Que viera en la carta Y ya está Y Y es acostumbrarte Y ya os digo Esto también es un punto Muy importante Cuanto más Comes Eh Saludable Cuanto más comida real Ingieras Y cojas ese hábito Cada vez tendréis Menos ganas De 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 azúcares De ultraprocesados Y demás Al principio tenéis Una ansiedad Terrible Una ansiedad Que pues que Cuesta Pero poco a poco Eso va bajando Y ya llega un punto Que ni te apetece Comer Guarrerías Y os lo digo de verdad Porque es que no me apetece Y Otra cosa que también Me di cuenta Es que Yo que sé El disfrutar El disfrutar De un brócoli Por ejemplo Me llamaréis loca Si bueno Pues no No es tan raro Disfrutar de un brócoli Disfrutar De los sabores de eso De platos de cuchara Disfrutar de esa comida real Que antes No lo disfrutaba Disfrutaba de De los azúcares De los ultraprocesados Disfrutar de eso Os digo Es que yo prefiero Mil veces ahora La comida real O un buen plato de cuchara O yo que sé Eso Cualquier verdura O cosa La plancha Que es eso Que a lo mejor Una hamburguesa Del McDonald's Es que Lo pienso Y me da hasta asco Porque es que No me apetece nada Absolutamente Nada Nada Y ya os digo Si alguna vez pasa Porque es verdad Que en algún momento puntual Dices Hostia Pues si me comería Una hamburguesa Ahí toda grasienta Porque puede pasar Pero es que me pasa Eso lo puedes pensar Cada Yo que sé ¿Vale? Un momento puntual En plan Cada meses O más Pues digo Pues mira Me entran ganas Pues me hago en casa Una hamburguesita A la plancha Con sus verduras Con un huevo encima A la plancha Con intentar Coger un pan saludable Unas patatas Chips así Al horno Y eh Y ya está Y soy tan feliz Y lo prefiero Antes que esa hamburguesa Llena de azúcares Y de Colorantes Y de aditivos Y de más Y ya os digo Es que Lo veréis Si lo hacéis Os daréis cuenta De que No os va a apetecer Cada vez menos Os apetecerá Esa comida basura ¿Por qué? Porque te estás desenganchando De ese azúcar Entonces ya No tienes esa ansiedad De comer A cada hora Cualquier Que se te ponga por delante Otro consejo Pues eso También es Intentar Buscar recetas Y opciones saludables En casa Si os entra Esta ansiedad de azúcar Pues es eso Haceros unas galletas De avena Plátano Y cacao No sé Intentar buscar Postres saludables Que hay miles Porque hoy en día Por suerte Esto va cambiando Y hay muchísimas opciones De comidas Y postres Y dulces saludables Sobre todo eso Como lo que más os va a apetecer Es dulce Intentar eso Pues hacer unos postres Saludables en casa Y os vais quitando El gusanillo este Del azúcar Lo mismo Si es normal Que a lo mejor De comer Un montón de azúcar No vais a pasar A comeros un postre Sin nada de azúcar No Puedes echarle Algún edulcorante Al principio Y luego ya Pues eso Pues a lo mejor Añadís Simplemente con un plátano Dátil O Yo que sé O un poquito de miel Ya Con eso os servirá Para quitaros Un gusanillo este De azúcar Es buscar opciones Aparte de De la alimentación saludable Pues eso El hacer ejercicio físico El tener un buen descanso Un buen Un sueño saludable Dormir Las horas que necesitas Estar bien Emocionalmente Gestionar bien tus emociones Bueno Es que es todo Un pack Es lo que dicen Cuerpo y mente Están muy relacionados Entonces Bueno Es eso Intentar llevar Una vida Lo más saludable posible En todos los aspectos Y bueno Por último Os quería poner un ejemplo Para Porque os vais a encontrar Muchísimo Con este ejemplo Con esta frase Que os voy a decir Os vais a encontrar muchísimo Porque es lo que os van a decir más Porque a mí me lo han repetido Hasta la saciedad ¿Vale? De Ah Si no pasa nada En plan Yo que sé Vas a casa de alguien O yo que sé Estás fuera Y dices No mira Me quiero pedir esto En vez de Pues yo que sé Este pastel Me quiero pedir una manzana Yo que sé Por decirte algo Anda Que exagerada Pero ¿Dónde vas? Hombre Pues si has salido Anda Disfruta de la vida Cómete eso Que no te va a pasar nada Por uno No pasa nada Por un poquito No pasa nada Por un día No pasa nada Y un día tras otro Un día tras otro Esta frase Esta frase Os la van a decir siempre Anda Vale Venga Si por uno No te vas a morir No te va a pasar nada A ver Ahora pongo yo El ejemplo ¿Vale? A ver Que os parece De una persona Que ha dejado de fumar O lo está dejando Y la otra persona Le dice Hola ¿Quieres un cigarro? No, no Gracias Mira Es que estoy dejando de fumar Veréis como esa persona No vuelve a insistir No te vuelve a decir Venga Hombre ¿Cómo lo veríais? Venga Hombre Toma Otro cigarro Venga ¿Por qué tienes que estarme insistiendo? Te estoy diciendo que no quiero Y decirme exagerada Y decirme que no Que dónde voy Que venga Que por uno no pasa nada Que con un poquito no pasa nada Sí, sí pasa Sí pasa Si estás en ese proceso De dejar el azúcar Sí pasa Te puedes volver a Pues volver a recaer Pues te vuelves a comer sedon Un día a lo mejor Pues mañana te vuelves a comer otro Porque es así Y lo mismo pasa con el tabaco Pero con el tabaco no se ve así Con el tabaco tú dices que no Y ya está Y se acabó el tema Pero con el azúcar sí O con los ultraprocesados sí Pues no Es lo mismo No Si yo digo que no No quiero No me insistas Ni me hagas sentir mal Ni me No Es mi decisión Ya está No quiero Sobre todo hablo en este proceso De ir dejándolo Luego os la dirán igual Pero a ti te da igual Y te acabas cogiendo tu opción saludable Porque sabes Y tienes la fuerza de voluntad De decir No, no quiero Punto Vale, sí, sí Lo que me digas Sí, 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 sí Yo te digo sí, sí, sí Y dame mi manzana Y te sientes bien También es lo que os digo Luego lo haréis puntualmente Podéis salir Comeros algo Fuera de De lo saludable Y no pasa nada Pero controlarlo Primero hay que controlarlo Hay que Tener fuerza de voluntad Trabajarlo Hasta que llegáis a ese punto Y en ese punto ya Pues una vez lo controléis Vosotros decidís Y nada Pues yo creo que hasta aquí El vídeo Porque creo que ya se está haciendo Muy largo Espero que os ayude Yo daros ánimo Porque bueno Es un proceso largo Es un proceso difícil Hay gente que le cueste más Y hay gente que le cuesta menos Pero sí Es lo que os digo Si queréis Podéis hacerlo Perfectamente Todo el mundo Yo conozco muchísima gente Que ha estado muy muy enganchada Y yo también lo estaba Y lo hemos conseguido Pero hay que trabajar Hay que hacerlo Hay que mentalizarse Y decir Si puedo Si puedo Y ya está Punto Porque es algo bueno para mí Es algo para mi salud Sobre todo eso Tener en cuenta Ya no por el tema estético Que también Si os gusta Pues yo que sé Queréis adelgazar un poquito más Os veis mejor Bueno pues yo que sé Pues también Hacerlo por eso también Pero sobre todo Por vuestra salud Por vuestro bienestar Porque es eso En esta vida Se necesita salud Y más Lo estáis viendo Con estas situaciones Con esta situación de ahora Lo estamos viendo Si no tienes salud No tenemos nada Entonces Pues lo que Es mi opinión ¿Vale? Para ser feliz en esta vida Necesitas salud Todo lo demás No importa Si tú no tienes salud Tú no estás bien Y no puedes disfrutar de la vida Entonces es así Pensarlo así Espero que os haya ayudado muchísimo No me enrollo más Dejarme cualquier tipo de comentario Duda Lo que queráis Aquí en comentarios Y si no os deja Pues en mis redes sociales Arroba el mundo de Edira Me habláis por privado O me dejáis comentarios En alguna foto Lo que queráis Muchísimas gracias Por estar ahí una vez más Muchísimo ánimo Para la gente Que quiera entrar en este proceso Y yo estoy aquí Para ayudaros En lo que queráis Y en lo que necesitéis Y nos vamos viendo Muchísimas gracias por todo Y hasta pronto Y en lo que necesitéis Y en lo que necesitéis Y en lo que necesitéis